Bueno mi gente, una vez más quiero darles las gracias por hacer del Chapuzón de la Risa un éxito total. Todos los personajes de este servidor hicieron que el público la pasara bien aquí en el Teatro Iberia de Sidra y si quieren saber lo que allí pasó, vean estos cortes. ¿Se puede saber qué demonio tú haces a ti? Feliz Dios, Kiki. ¿Qué del visión de qué? ¿No te dije que cuidara la perra? Precisamente por los niños cuidarte. ¡Que el país, que elños de losWorks, que el país, que el país, que el país. ¡Oye! Porque soy así, me odio a mi esposo Quiero ser artista, quiero ser famoso Tener mucho lujo y salir de los papáñoles Oye, para mi esposa la atención Pagarle y darle una nota a todos los niños A mi suelito, carros de hombrales Y te empujar la puerta A mi suelito, a mi suelito Yo sé que si canto, lleno el choristeo Por tanto cantante, eso no se ha cambiado Tú te imaginas, la capa de mao Correa de mao, satélite de mao Toda el jugador, y este caballero gritando Yo no amo Las muchachas no me dijen, ¿saben? Tampoco los machos me piten, ¿saben? Tampoco me piten, tampoco me piten Déjame ponerlo por aquí Ay, déjame, quítame los calzones Porque me apretan Ay, déjame, déjame, déjame Soy tú, déjame, me voy a meter Dime, dime Dime, dime, me voy a meter sin calzoncillo Acá es Acá es A la mentalidad A la mentalidad A la mentalidad A la mentalidad No me voy a meter No me voy a meter Oye policía Es un truco para flotar y no se va a polla Si Si es tu pleguesito Ojalá haya una abuela como la vaca Y si Quichy se le hubo que el cuerpo Quichy 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 Hay un pito no Quichy me mozo me mozo Quichy Pero si este no da la cuenta Quichy me la come Me la come Que me la come Que me la come Quichy 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 que era tuYour Que era tu Myrco Dejalo asi A gajaste elable y el тxo Que fuera tuair Poist Who Hola Hola ¿Qué ususta Mia? Oh si Hola ¿Fueres mi amiga? ¡Eso! ¿Tú me estás tirando al codo? ¡Tira la coda! ¡Me veo bonito! ¡Señora, con un pez de un día de mí! ¡Yo no estoy tan loco! ¡Ya que no uso tanto medicamento! ¡Ahora uso un supositorio! ¡Les voy a hacer otra adivinanza! ¿Cuál es el pez que no le eche? ¡No sabe! ¡Señora, no sabe! ¡No sé! ¡Este son! ¡Pamor de ustedes! ¿Ustedes saben que buscan? ¡No quiero ser contigo! 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 ¡Señora! ¡No quiero ser contigo! ¡No quiero ser contigo! nada por ahí. Ok, lo que tengo es de piña, papá, va a estar aquí. Ok, vale. Dale, ok, empieza a mover. Más duro. Más duro. Ok, ok, mira para allá, mira, mira lo que está pasando allí, mira, mira. Ok, perfecto, papá, que ya tiene la torre de suca, mira, hasta se queda pego. La uña aquí, la uña aquí. Weekend. Party. Wow. Muy bien. Ahora, mirando para allá. Ahí va. Hey, ¿para dónde va? Para que yo no me lo pasara. Ahora termino, porque está la vectimista, cuando siga esta vectimista, va a ver. Música 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 ¿Dónde está la mujer casada? Música Las mujeres solteras Son las mismas que van a casar. A ver. Música 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 Música